Bueno, pues nos encontramos en la unidad deportiva Benito Juárez, exactamente en el gimnasio de básquetbol Benjamín Galván, en donde se está llevando a cabo el arranque de la Liga Mexicana de Volleyball, en donde se están enfrentando los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, enfrentando a los Leones Negros de la UDG. Posteriormente se estará enfrentando el equipo de Tamaulipas, en donde se mirarán ante los Pumas de la Universidad Autónoma de México. Bueno, nos encontramos en el arranque de la Liga Mexicana de Volleyball, en donde se está viviendo ahorita el partido entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y los Leones Negros de la UDG, pero nos encontramos con el señor, ¿cuál es su nombre, perdón? Gerardo, le digo a tus órdenes. ¿Cuál es su cargo? Soy el entrenador en jefe y coach del equipo de Jaguares de esta ciudad de Nuevo León. Muy bien, coach, ¿nos puede platicar algo acerca de la preparación que tuvo el equipo de cara al enfrentar el arranque de la Liga? Sí, afortunadamente tuvimos varios campamentos o concentraciones, en donde pudimos reunir a todos los jugadores, y logramos alcanzar las condiciones óptimas para que los muchachos pudieran competir en esta Liga, que es la máxima expresión del voleibol aquí en este país. ¿Algo que nos pueda comentar acerca de los rivales? ¿Ya se enfrentaron con alguno de ellos en algunas ediciones anteriores? Contra Pumas llevamos cinco partidos en diferentes torneos, tanto de la Federación como la de la Liga, llevamos tres partidos a favor, dos en contra, contra los Tigres, no nos hemos enfrentado ni contra la UDG. ¿Las próximas fechas que estará jugando el equipo? Dentro de 15 días, pero todavía está por definirse la programación que la Federación Mexicana de Voleibol es la que nos está enviando. Muy bien, bueno, pues aquí estuvieron las palabras del coach de los jaguares de Tamaulipas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y está por concluir la actividad del día uno de la Liga Mexicana de Voleibol, en donde los Tigres de la Universidad Autónoma ya consiguieron su primera victoria frente a los Leones Negros de la UDG. En estos momentos se está llevando a cabo el partido entre los jaguares de Tamaulipas y los pumas de la UNAM. Los mantendremos informados a través de Novolaredo.tv. La noticia en tus manos.